Dale moreno que no fumo a fuego té Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que no fumo a fuego té Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos a fuego té